Claro Nicaragua y Comtex inauguran la Feria Tecnológica en su edición número 18. La misma ya está abierta al público con grandes beneficios, descuentos, promociones y áreas de experiencia. Innovación, soluciones, conectividad y grandes promociones es lo que disfrutarán de la Feria Tecnológica más esperada del año. Claro Nicaragua presente en la Feria Tecnológica de Comtex. Grandes descuentos, grandes promociones en esta Feria. Los esperamos desde este lunes 28 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Descuentos, promociones, pero también en diferentes universidades, espacios de tecnología, de charlas y de tendencias para los y las nicaragüenses. ¡Claro que sí! Deseamos hacerle una cordial invitación desde hoy 28 al 3 de septiembre, 7 días de actividad ferial, con los objetivos de que puedan obtener todos los beneficios de toda esta preparación de meses que llevó para que puedan tener los mejores precios en temas de tecnología. Bienvenido y cordialmente invitados a todos. Cabe señalar que no faltarán las charlas dirigidas a empresas y universidades, quienes tendrán la participación de las diferentes marcas con expositores internacionales y temas de alto valor e importancia para el mundo tecnológico. Para Noticias 12, Gloria Campos.